Inicia la construcción de los primeros 7 de 40 kilómetros del programa Mérida 2050, del cual tiene contemplado beneficiar en su totalidad a 17 colonias de la capital yucateca. Hoy seré los testigos del inicio formal de la construcción de los primeros 7 kilómetros que le corresponde hacer este año al gobierno del estado, de un total de 40 kilómetros que se realizarán a lo largo de la presente administración de esta parte. Señor gobernador, señor alcalde, hoy daremos inicio al programa en este frente de la calle 134B por 4739 de la colonia de Corremini. Asimismo, el alcalde de la entidad, Renan Barrera, reconoció que en la ciudad existen cerca de 120 kilómetros de calles que aún no se encuentran pavimentadas, pero recargó que con el esfuerzo combinado entre el sector empresarial, gobierno y ayuntamiento, se podrá concluir con esta añeja demanda de los ciudadanos. Y ese compromiso de auditar, de revisar en qué iba a consistir, nos arrojó alrededor de 120 kilómetros de construcción de calles nuevas. Entendamos que en la ciudad de Mérida tenemos alrededor de 3 mil kilómetros de calles pavimentadas, que también requieren mantenimiento, requieren marcheo, muchas de ellas requieren rehabilitación, más del 60% tiene más de 40 años de antigüedad en los periodos de lluvias, sabemos que se incrementa también el número de baches que van surgiendo y por eso hemos establecido esta queja común. Por su parte, en su intervención, el gobernador del estado, Mauricio Vila, recordó que Mérida 2050 no solo será para la intervención de calles y avenidas de la entidad, sino también en la construcción y remodelación de espacios públicos. Este no es el único ramo en el que vamos a estar trabajando en conjunto, nosotros firmamos una declaratoria que se llama Mérida 2050 y obviamente habla de calles, habla de parques, habla de arbolado, habla de cultura, habla de turismo, habla del tema de mujeres, en fin, de muchísimos temas, porque aquí estamos convencidos que si trabajamos en equipo, como lo vemos hoy, gobierno del estado, ayuntamiento de Mérida, por supuesto las cámaras empresariales. El banderazo de inicio de pavimentación de calles arrancó en las inmediaciones de la colonia El Porvenir. Reporto para Eclipse Noticias, Cintia May.